Música Bien, se conoció la medida de coerción en donde, como era de esperarse, se le impuso la prisión preventiva por el paso de tres meses y obviamente en ese plazo de investigación vamos a terminar de recolectar las pruebas de practicar algunas diligencias de investigación y solicitar al Ministerio Público a la que la practica a los fines de poder practicar declaración a su razón lo bastante posible porque tenemos un caso que está ya totalmente codificado y es un asunto a nivel probatorio, es un asunto nada más de subir a una diligencia concomitantemente con el Ministerio Público. ¿Cuál dirá ella? Eh, a Vicerbañe. Vicerbañe, gracias. Siento hasta ahora, por el momento, un bien por la razón de que le tomaron tres meses de cohesión y esperamos por la justicia, esperando el momento para terminar en el caso. Gracias. 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 Gracias.